Bueno, esta canción va para el que tiene el culo roto por siete votos. Bueno, bueno. Un, dos, tres y... En un país multicolor Y de un gualdrafa sin honor Y cuando sale por ahí La gente le pone a parir Por siete votos Pedro tiene el culo roto Ya deja al país hecho unos toros Le importa todo un cojón Solo piensa en su sillón Por siete votos Pedro tiene el culo roto Y el país ha echado a los lobos Su ojete parece un bosterdo Pedro, Pedro, Pedro Pedro, vete y déjanos vivir Pedro, te han dejado el culo como la bandera de Japón Rojico, rojico Como la rosa del Zoe Te han dejado el culo Os en los caso de la policía La rosa del dolor Y a la rosa del nuevo